Bueno, ahí tenemos a Blas Cantó con su universo, nosotros que, como bien te decía, antes de irnos a Publi, vamos a ir caminando hacia adelante con este ponte en marcha. En Marcha FM estamos hablando con gente que nos inspira, que nos trae buena energía. ¿Y quién mejor que Isabel Ramos, psicóloga, que la verdad que es una gran amiga, una grandísima profesional? Buenos días, Isabel Ramos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ayrán. Pues aquí estamos sobrellevando el confinamiento como bueno, me sé si puede. Que no es fácil, la verdad que es bastante complicado, sobre todo que de la noche a la mañana, que si tienen que quedar en casa, y uno dice, pero bueno, ¿qué hago con mi vida? Todos nos llevamos un shock, ¿no? Y hay que adaptarse a teletrabajar. Tú estás teletrabajando, ¿no? Con el gabinete de psicología, con la consulta. Sí, yo tengo la inmensa suerte que por la naturaleza de mi trabajo, pues he podido pasar gran parte de mis sesiones a sesiones online, también con la colaboración de mis pacientes, que son maravillosos. Y me han permitido hacer ese cambio, pero sí, desde luego que ha sido el shock para todos, porque de repente la vida nos ha dado una bofetada, no sabemos bien de dónde. Y de la noche a la mañana nos hemos encontrado, bueno, pues con una situación que no nos esperábamos, ni nos imaginábamos, ni la habíamos visto más que las películas, ¿no? Entonces, sí, yo soy desafortunada que estoy pudiendo, pero bueno, con todas las dificultades normales de esa adaptación, ¿no? Con ese proceso de adaptación. Sí, es un proceso que en principio nos cuesta. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos coma la ansiedad? Porque hay muchas personas que tenemos ansiedad por todos lados. Primero, que no podemos salir, después también la paranoia de si lo tenemos o no lo tenemos. Yo constantemente estoy mirándome la temperatura, por si acaso tengas algo. Y estoy convencido muchas veces de que lo puedo tener y después voy, no tengo ni temperatura alta, ni tengo tos, pero yo continuamente estoy pensando que lo tengo, ¿no? Yo creo que esa psicosis, a lo mejor es porque veo demasiados informativos para tratar de informar a la gente que hay en el programa y a lo mejor eso me va afectando, ¿no? No sé si a lo mejor eso es una de las causas. Sí, a ver, de lo que estás diciendo, varios puntos. Uno, el tema de la sobreinformación. Tú por tu trabajo, pues obviamente tienes que mantenerte informado, pero es cierto que estos días todos estamos experimentando una sobredosis brutal de información. Dejar de ver noticias, redes sociales y dedicar un tiempo muy puntual del día a esta actividad nos ayuda también a reducir el nivel de estrés porque es algo que nosotros vamos a estar pensando todo el día en el mismo tema y además que muchas veces vamos a absorber información que no es fiable, que no es fuente fidedigna y que nos va a generar un nivel de estrés y una obsesión brutal. Entonces, lo ideal es marcar uno o dos momentos del día en los cuales nos informemos. Ajá, sí, tenemos que marcar un momento del día, nos informamos y el resto del día intentamos no ver redes sociales, también como decías. Y el resto del día, si es posible, a dieta, a dieta digital, a cortar redes sociales porque vamos a pasar mucho tiempo en casa, nos quedan semanas por delante y las redes sociales y, bueno, el uso de dispositivos, lo hablamos en muchas ocasiones las veces que hablamos tú y yo, lo hacemos mucho, genera malestar. Entonces, vamos a tener mucho tiempo para hacerlo y si nos pasamos el día, pues, viendo dispositivos o viendo noticias, nuestros niveles de ansiedad van a subir. Otra cosa de lo que comentabas antes, a ver, es normal tener miedo. Todos, todos tenemos miedo. Desde los profesionales hasta cualquier persona en estas circunstancias va a tener un miedo, una ansiedad adaptativa, normal. Es normal, nos protege, nos ayuda, pues, a que no hagamos el loco, a que nos quedemos en casa esta semana, a que si tenemos un síntoma lo comuniquemos. O sea, esa ansiedad y ese miedo dentro de unos límites es normal y es saludable. Y no hay que hacer nada para quitarlo. Es perfectamente razonable tenerlo. El problema es cuando llegamos a obsesionarnos, ¿no? Cuando empezamos a chequearnos más de la cuenta, a tomarnos la temperatura de un PC, a, bueno, pues, a hablar todo el rato del tema, realmente ahí ya deja de ser adaptativo y empezó a ser un problema. Entonces, asumir que vamos a tener emociones negativas, que es un shock, que es un golpe que estamos viviendo, que las emociones negativas nos ayudan, nos ayudan a procesar todo esto y que solo tenemos que vigilarse, se nos van un poco de la mano, ¿no? Si vemos que estamos pasando a obsesionarnos con el tema, como decías tú antes. ¿Cómo podemos hacer para que la mente no nos la juegue y no se convierta en pánico, en un miedo que nos paralice? ¿Podemos hacer alguna actividad? ¿De qué recursos podemos llegar? A ver, lo ideal es que tuviéramos más o menos una rutina organizada, ¿vale? Van a ser muchos días en casa. Normalmente, pues, en nuestra vida cotidiana tenemos un día libre, pues, no lo organizamos. Un domingo nos tiramos en el sofá y lo disfrutamos. Pero esto es diferente, porque van a ser muchos días de estar en la misma situación. Entonces, lo ideal es tener una rutina, pues, que incluya desde ejercicio físico hasta, pues, actividades de ocio, vida social, virtual, que estamos viendo, pues, un florecimiento ahí de un montón de aplicaciones para poder contactar con nuestras familias y, bueno, de alguna manera, mantener una rutina lo más normal posible. Ducharse, por favor, es súper importante, ducharse. Ducharse, sí. Yo, te vas a reír, pero yo para hacer mis sesiones online hasta me perfumo, ¿no? Porque es que tú dices que es absurdo, ¿no? Porque estás detrás de una pantalla. Pero es, bueno, el ritual de me voy a preparar para ir a trabajar. Entonces, pues, me ducho, me visto, me maquillo, me perfumo. Es decir, todo lo que yo hago en un día normal, que voy a trabajar, pues, hacerlo también si voy a teletrabajar. Incluso si simplemente, pues, voy a estar en casa o me voy a tomar un café virtual con una amiga, pues, lo mismo. Dúchate, vístete, prepárate. O sea, cambia un poco el pijama, ¿no? Porque al final el pijama también nos hunde un poco la moral. Entonces, ese tipo de pequeños detalles nos ayudan a mantener la sensación de normalidad. Comer a nuestras horas, dormir a nuestras horas, que esto no cambie, pues, nuestra rutina podemos y debemos flexibilizar un poco, ¿no? No ser esclavos del reloj ni de nuestros horarios ahora mismo. Pero sí tener una cierta rutina que nos permita, pues, bueno, tener un orden dentro de estos días tan raros que estamos viviendo. Claro. Entonces, ¿no vale teletrabajar, a lo mejor, con la parte de arriba vestido elegante y la parte de abajo el pijama? ¿O sí? Bueno, yo así como me imagino siempre que los que trabajan en el telediario... ¿Verdad? ¿Y algunos lo han puesto? En la parte de abajo. ¿Algunos lo han puesto en redes también? Mira, la parte de abajo estoy en Bermuda. A ver si se lo he visto también, que lo han puesto en su Instagram. Es real, es real. Muchos lo hacen. Puede ser, es una opción. Pero, a ver, lo ideal es que le digamos a nuestra cabeza que estamos en un entorno de trabajo. Incluso si no es posible, ahora depende de la vivienda de cada uno, está claro, pero crearnos un espacio diferenciado para trabajar, que nuestra cabecita entienda que estamos ahora trabajando, que estamos ahora teniendo un ocio, que estamos ahora con los niños, que si nuestro espacio vital nos lo permite, tengamos espacios diferenciados para cada actividad. Claro. Entonces, también con los niños de casa, que me imagino que para los niños es muy complicado, los niños están acostumbrados a una vida bastante activa hoy en día también, con mucho horario de trabajo, actividades extraescolares, y de repente se ver en casa. Al principio me imagino que los primeros días habrá sido muy bueno, porque también pueden tirar de consolas, de jugar a los videojuegos y demás, pero después tienen que entrar también en una rutina los pequeños de la casa. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero yo, mi admiración, mi hija y todos los padres que están ahora en casa de niños pequeños, porque me parece que los que son unos héroes y heroínas auténticos, no tiene que estar siendo nada fácil vivir esa situación. Los niños se adaptan bastante mejor que los adultos. La realidad es que, bueno, los niños pueden llegar a entender bastante bien la situación por la que estamos pasando, se la debemos explicar a su nivel, con sus palabras. No hay que esconderles lo que está pasando, ¿no? Explicarles porque estamos simplemente quedándonos en casa para proteger a otras personas que son más débiles, que estamos, bueno, vamos a estar una temporada, pero que luego va a volver la normalidad. Y ellos en general se van a adaptar muy bien. Una cosa muy curiosa que se está viendo en esta semana es que por parte de los niños el uso de las videoconsolas, de las maquinitas en general, está bajando. Los niños están recuperando el juego libre, les estamos dejando tiempo por primera vez para jugar de manera libre, y es muy importante que lo hagan. Les estamos dejando tiempo para ser niños, para 5.000 a 20.000 extraescolares. Obviamente es una situación crítica, dramática, y no quiero tampoco pasar mal, vamos a ver el lado positivo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que es muy interesante lo que está pasando en el sentido de que los niños están pudiendo, quizá por primera vez en su vida, tener muchísimo tiempo para ser niños, para ser todo libre, para aburrirse, para inventar, para leer cuentos, y, bueno, creo que es algo que no tenemos que dejar de lado, que es un aspecto que es muy interesante ver lo que está pasando, y también toda esta situación nos va a permitir, creo yo, a muchas personas acercarnos a nuestra vida, ¿no? Decir, oye, pues es que resulta que igual voy demasiado rápido, o es que resulta que igual necesito pasar más tiempo con mi familia, o es que necesito, o sea, creo que todo esto está haciendo un impacto tan global y tan generalizado, y lo estamos viviendo todos tan a la vez, que creo que es inevitable que vaya a haber cambios, y a mí me parece que van a ser a mejor en la manera en la que gestionamos muchas cosas, y creo que cómo gestionamos el tiempo de los niños, la ocupación de los niños, la sobrecarga, pues creo que va a cambiar. Y una cosa que no me gustaría dejar de decir, muy importante, el tema de los deberes, obviamente pues tiene que seguir el curso, los profes están haciendo un esfuerzo brutal para mantener a los chicos al día, pero vamos a poner los niveles de exigencia a la situación que estamos viviendo, ¿vale? Vamos a flexibilizar un poco, si no se hace todo, no se hace todo, y si el rendimiento baja un poco no pasa nada, ¿vale? Estamos en una situación excepcional, es importante que ellos sigan el ritmo escolar, pero vamos a adaptarnos un poco a que la situación es la que es, nosotros vamos conciliando teletrabajar, con cuidar a los niños, con tener la casa, con atender a personas mayores y no es más fácil. La verdad que el buen ambiente en las casas, en cada una de las casas, creo que es algo fundamental, como bien decías, no queremos restar nunca a todo lo que está pasando, a las personas que fallecen, que es algo que evidentemente no podemos restar la enorme importancia que tiene todo eso y lo terrible que es, pero si conseguimos que cada una de las personas busque el lado positivo dentro de sus casas, que permanezcan más tiempo en su casa, porque la ansiedad no se los va a comer, sino todo lo contrario, van a conseguir quedarse en casa, buscar lo positivo, van a ayudar muchísimo a la sociedad y va a ser que después todo también vaya mejor, que fluya, y eso es lo que estamos intentando también aquí desde Marcha FM, dar una mirada optimista, darle otro enfoque distinto a todo lo que se está dando por todos lados, que sabemos que esa realidad está ahí, pero también podemos encontrar otra realidad dentro de esta realidad, y esa es la que intentamos buscar nosotros, y gracias a ti Isabel, también estamos encontrando un montón de cositas que podemos hacer en el día para que en nuestro día y nuestra mente se acomode a esta nueva situación, nuestra mente que está tan acostumbrada a reglas, a normas, a horarios, de repente de la noche a la mañana, pum, se rompe todo, y claro, entonces, sobre todo esa recomendación que nos has dado, de llevar horarios, de también ser algo flexible con nosotros mismos, con los pequeños, todo esto son cositas que nos van a ayudar. Tenemos alguna cosita más que yo sé que no tienes mucho tiempo, porque no te sobra el tiempo que tienes ahora. Mira, pues, creo que es interesante también, me parece también una visión positiva, que las personas en esta situación encuentran muchas fortalezas que desconocían que tenían, yo estoy encontrando en el trabajo con mis pacientes, gente que de repente, dice, oye, llevo tanto tiempo temiendo que pasar algo malo, con miedos o con ansiedades, un poco imaginarias, vamos a decir, y de repente no encuentro con una situación crítica real, y resulta que soy capaz de superarla, o sea, soy capaz de no morirme por estar encerrado un par de semanas, de gestionarlo, de llevarlo bien, incluso de encontrar un lado positivo, y creo que mucha gente se está encontrando con sus propias fortalezas en esta situación, y creo que eso es algo muy positivo, el decir, bueno, ¿qué fortalezas estamos tratando para sobrevivir a esto? Y nos adaptamos a todo, somos unos animales que nos adaptamos absolutamente a todo, y si nos damos cuenta en un par de semanas, estamos, pues, mucho más adaptados de lo que estábamos al principio de esto, y lo vamos a sobrellevar, y esto va a terminar, ¿vale? Esto es una cuestión temporal, vamos a salir de esto, no hay ninguna duda, y, bueno, vamos a salir probablemente bastante más fuertes en muchos niveles, y yo creo que eso es importante también saberlo, que esto es un túnel del que se sale y del que vamos a salir probablemente muy pronto. Y tal vez estemos reajustando nuestra escala de valores, ¿verdad? Totalmente, creo que va a haber un cambio positivo a nivel de la importancia que le damos a las cosas, de la perspectiva, el tamaño que le damos a los problemas, la empatía que podemos tener con personas que sufren en otras partes del mundo, que viven otras situaciones, creo que vienen cosas muy interesantes, que esta crisis que, por las gracias, está ocasionando, pues, como tú dices, tantas muertes y tanto sufrimiento y tantas pérdidas a muchos niveles, creo que va a permitir un cambio de paradigma para muchas personas, y creo que a mí me ilusiona, me parece algo bonito de toda esta cosa tan terrible que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues vamos a ver ese lado positivo. Isabel, para contactar contigo, ¿qué tenemos que hacer? Podemos entrar en la página isabelramospsicología.com, isabelramospsicología.com, y desde ahí nos ponemos en contacto contigo, también en redes sociales, ¿no? También en redes sociales. ¿Cómo son las redes sociales? Isabel Ramos Psicología, en Instagram, en Facebook, y desde la página web pueden contactar conmigo, reservar una cita. Estamos trabajando ahora mismo, pues, un poco por protegernos y proteger a los pacientes de manera 100% online, para que cualquier persona que necesite ayuda en este proceso, estamos aquí. La verdad que la suerte de la psicología es que funciona perfectamente a distancia, o sea que, vamos, viene perfecto. Gracias, gracias a Dios, sí. Claro, no hay ningún tipo de problema en este caso, así que cualquier tipo de consulta que quieran hacer, Isabel Ramos Psicología, en las redes sociales, y con el.com también para entrar en la página. Isabel, te espero también, a ver si la semana que viene también puedes entrar, si tenemos un huequito, que sé que trabajas mucho. Cuenta conmigo, Aira, me encantaba estar en el programa, como siempre. Y ya cuando volvamos a la normalidad, te vienes al estudio. Hombre, vaya, y unos abrazos que te voy a dar. Venga, trato de hecho, ¿eh? Que ha afirmado, que ha afirmado. Un abrazo virtual de momento, un beso. Un beso y un abrazo virtual, mi niña. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues, qué buena energía. Enseguida seguimos, ¿eh? Estamos a las 10 y 22 en el programa que te activa. Esto es... Hop, 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 hop.